El café está servido. Enrique Durán, muy buenos días. Teodora, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a todos los que nos siguen en mi radio noticias y gracias a Aníbal por el enlace. Bueno, pues como comentábamos ayer, teníamos que ver la transmisión de la toma de protesta del presidente Joe Biden, que no sabemos si vaya a ser bueno o malo como presidente, lo que sí sabemos es que, lógicamente, pues va a defender siempre los intereses de su nación, como lo hace cualquier presidente en cualquier país. Lo que sí vimos fueron actitudes diferentes, desde la toma de protesta hasta esa relación con su esposa. Recordemos el carácter y el talante de Trump en su toma de protesta, como siempre, la esposa Melania Tras, a cierta distancia, con algunos gestos impositivos. A diferencia de Biden el día de ayer, de la mano con su esposa, en fin, antes se fueron a misa, Biden reconoce, se reconoce como católico, algo que su pueblo pues ni le recrimina ni nada por el estilo. Allá no hay Estado laico, como aquí en nuestro país, que pues todo mundo se casa por la iglesia, todo mundo se bautiza y todo mundo hace, pero bueno, cuando algún dirigente o algún gobernante se manifieste en ese sentido, pues inmediatamente es criticado y se le echa en cara la cuestión del Estado laico. El discurso igual, totalmente diferente, pausado, con una cadencia, invitando a la unidad, invitando a restaurarla y restaurar las heridas, en fin. Algo que me llamó la atención es lo que ya tenía preparado. Inmediatamente empezó a dar disposiciones, una vez que se sentó ahí en el Salón Oval, 17 disposiciones inmediatas, entre ellas, bueno, pues el cambio de política migratoria, el no al muro, quítalo luego los recursos que se habían dado a la construcción de un muro que para nosotros siempre fue una ofensa y siempre fue algo inacabable por la situación de la extensión y porque Trump siempre dijo que los mexicanos lo íbamos a pagar. Bueno, también el programa DACA, lo que había sido frenado, bueno, pues ya se echa a andar dando lugar a muchos de los jóvenes que llegaron muy niños o que nacieron allá en los Estados Unidos. En fin, el nombramiento de Roberta Jacobson como la ex embajadora de Estados Unidos en nuestro país y que se va a encargar de una nueva cercanía con la frontera de los Estados Unidos y nosotros. En fin, una serie de relaciones y de situaciones que se restauran. El regreso a los acuerdos de París para luchar por el medio ambiente retoma a Estados Unidos su lugar en la Organización Mundial de la Salud. En fin, insisto, no sé si vaya a ser bueno o malo, pero los cambios y a mi modo de ver benéficos pues se están viendo inmediatamente desde el primer día de la ceremonia, pues qué decir, fastosa, lujosa, expresiva, aunque le faltó el ingrediente que por lo cotidiano siempre era imprescindible que es el pueblo, el público, que generalmente se daba cita y bueno, no se pudo, simple y sencillamente por la pandemia, pero bueno, esperemos que a nuestro México le vaya bien, Teodoro. Por lo tanto, dependemos mucho de las relaciones comerciales, de las relaciones con nuestros vecinos del norte y ojalá, ojalá, pues las remesas que van bien, ojalá se mejoren todavía y que hay oportunidad a mucha gente de llevar su vida laboral allá en los Estados Unidos mientras se compone en nuestro país. Así que bueno, enhorabuena, esperemos que este cambio sea benéfico, insisto, para nuestra nación y estaremos esperando noticias de cómo va sucediendo la política internacional en estos dos países que el destino quiso que fuéramos vecinos. Así que esperemos los resultados. Un abrazo para todos, Teodoro, feliz jueves y nos escuchamos el día de mañana.